Una mujer hispana viajó a Guatemala y encontró a una niña de tres años de edad que necesita ayuda médica ya que sufre de varias enfermedades. Y ahora la mujer trabaja para ayudar a la menor con sus gastos médicos. Bianca López Valencia nos trae a esta. Así es, Carlos. Muy buenas tardes. Una familia está usando cajas como esas para recaudar fondos para una niña que se encuentra enferma en Guatemala. La señora Sandra Barrientos viajó a Guatemala hace un año atrás y conoció a Heidi Domínguez, una niña de tres años. Heidi padece de plagiozofelia que consiste en la deformación del cráneo. Y en el caso de Heidi, ella tiene la frente así bien apachada y la mullera la tiene aquí atrás. La familia de Heidi no tiene los recursos para acudir a un médico y aparte de tener problemas con su cabecita, tiene agua en el cerebro y su cuerpo es muy débil por falta de nutrición. Si Heidi no recibe los tratamientos necesarios, su cerebro no va a tener lugar para crecer. Sí, Heidi, ella ya tiene tres años. Entonces, más años tenga la niña es más peor porque ya los huesos ya se están poniendo más duros y duros. Barrientos decidió ayudar a la familia de Heidi porque ella también ha pasado por lo mismo. La hija de Barrientos ha tenido dos operaciones en su cabeza desde que tenía un año de edad. A sus tres meses descubrieron que también padecía de esta misma enfermedad. Los niños son más fuertes que uno y ella me ha dado mucha fortaleza a mí y me ha hecho sentir fuerte. Y es un placer para mí ayudar a esta familia a que ellos también puedan ver a su niña sanita. Barrientos tiene planeado un evento este sábado y quiere recaudar muebles, ropa, zapatos, cualquier cosa que la gente puede donar para así venderlos en un yard sale que está planificado este sábado 2 de octubre. En la iglesia First Assembly of God in Norman. El jueves Barrientos estará en dicha iglesia de 6 a 8 de la tarde por si alguien quiere dejar sus donaciones para venderlos el sábado. Pidiendo a la gente que por favor nos ayuden con lo que ustedes puedan, con su tiempo, con cosas que ya no usan, las pueden donar para ayudar a esta familia. Y Carlos, la señora Barrientos estará aquí en esta iglesia con voluntarios vendiendo cosas aquí en este campo de la iglesia de 7 de la mañana a 7 de la noche. La dirección de la iglesia es el 2500 East Lindsay en Norman, Oklahoma y todos los fondos van para Heidi. Reportando para T30 Noticias, yo soy Bianca López Valencia. Bueno, gracias Bianca por el reporte. Si usted desea ayudar a esta menor puede hacerlo comunicándose con Sandra Barrientos al 405-371-5914. Otra vez, 371-5914. El código es 405. Vamos. Vamos. Vamos.